La clase pasada nos habíamos quedado aquí en las estrategias de cómo se hace la vacuna, bueno, las vacunas, al menos en esta bibliografía que es de 2019, bueno, este es de un artículo que nos proporciona el doctor y pues nada, vamos a analizarla. Vienen de estrado todas las estrategias para los blancos de la vacuna, de qué se hace y que tenemos en primer lugar de virus inactivado por calor, químicos o radiación. En ambas, en ese tipo de vacunas utilizan todo el virus, es decir, las más de 1200 aminoácidos que tienen. Y así pues, para pues producir una respuesta inmunológica efectiva contra pues el patógeno, ¿verdad? Aquí en las ventajas dice que se mantienen las partículas virales, que es fácil de desarrollar y de preparar, que es segura, que tiene altos títulos de neutralización de anticuerpos y protección con adyuvantes. Adicionalmente, aquí ponen las desventajas, que dice que tiene un potencial inapropiado para aquellos que están altamente inmunosuprimidos y que puede tener una respuesta inmunológica TH2. Ahora, también existen en desarrollo aquellas vacunas con el virus vivo pero atenuado, ¿ok? Y aquí lo mantienen viable por mutagénesis o por lesiones pues marcadas. Aquí dice que cuáles son los que van a mutar, pues los de la envoltura, las proteínas no estructurales, las exonucleasas que las inactivan, en menos para el SARS, pero para el MERS, dice que mantienen clones de pues de toda la longitud del virus o pues virus mutantes. Como ventajas tiene que no es cara, que se adquiere una inmunidad rápidamente y tiene menos efectos adversos y que tiene una durabilidad inmunológica, pues más durable. Las ventajas es que ocurre una reversión genotípica o fenotípica. Esto quiere decir que pues muta y que no hay suficiente replicación viral. Ahora, también existen vacunas con vectores virales que están fabricados a partir de ingeniería genética. Y pues aquí, ¿qué se hace básicamente? Pues están dirigidas contra las proteínas de la nucleocapside y pues de la espícula, la spike protein en ambos virus. Aparentemente es segura y es más fuerte y específica en cuanto a las respuestas inmunológicas. En las desventajas es que la inoculación, las vías de inoculación a través de los vectores podría marear y pues por tanto, pues las respuestas inmunológicas que tiene, ¿verdad? Podría, podría verse que exista una protección incompleta y que podría fallar en, pues en vacunas viejitas. Puede haber también una respuesta inmunológica TH2. Y ahora, las vacunas que están dirigidas a la subunidad. Pues aquí también, como la anterior, están dirigidas a la nucleocapside y hacia la proteína S. Ok, aquí dice que se tienen componentes antigénicos sin introducir las partículas virales. Al parecer es altamente segura y pues consistente en la producción y que puede inducir respuesta celular y humoral. Y que puede tener altos títulos de neutralización de anticuerpos. Pero pues no se sabe si es realmente algo costeable en cuanto al costo-beneficio que se tenga por la relativamente pobre inmunogenicidad. Y que se necesitan, pues, ayuvantes apropiados. También existen otros blancos que son vacunas de ADN que tienen ADN, pues, fabricado por ingeniería genética para producir un antígeno. Aquí también, pues, va dirigido para la nucleocapsia y la proteína S. Y al parecer es fácil de diseñar, tiene una alta seguridad y también tiene altos títulos para neutralizar anticuerpos. Pero, por su parte, tiene respuestas inmunológicas, pues, bajas. También podría tener una respuesta moral de H2, quizás sea inefectiva y a lo mejor podría retrasarla y ver la posibilidad de hipersensibilidad. ¿Ok? Y también eso. ¿Y si quieres, regresale, doctora? Sí, regresa. Muy bien, sale. Ahí te voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Está bien, digo, fue más lectura del cuadrito. Aquí quiero hacer un hincapié bien importante. Esto fue los vías de investigación para SARS y MERS hace 20 años, estamos hablando prácticamente. Ambas modelos de vacunas se han extrapolado a COVID-19 y son los prototipos. De hecho, las que están saliendo son las vacinas de DNA, que no son de DNA, son de RNA, y las vacunas de vector viral. Y de subunidad creo que ya se aprobó una que también ya va a salir. Ahorita esos tres modelos fueron los primeros en recibir aprobación para uso masivo. Vacunas de virus vivos atenuados está en desarrollo en China. Esa posiblemente tenga el mejor perfil de seguridad y sea de este primer tipo para COVID-19 que salga a la venta. Hago un hincapié porque lo que es virus inactivado y virus vivo atenuado son el modelo clásico que siempre se ha usado de vacuna. Si vemos, la gran mayoría pertenecen a este modelo. Las tres de abajo son modelos experimentales. Hay vacunas de este tipo ya afuera. Sin embargo, no había un uso masivo realmente hasta este momento. Las vacunas de vector resultan muy interesantes porque todas ya implican el uso de ingeniería genética. Estos últimos tres que son los que quiero que nos enfoquemos. Pero las vacunas de vector resultan altamente interesantes porque literalmente el COVID-19 es un virus RNA, ¿verdad? Positivo. Tuvieron que generar una cadena negativa para posterior a esta cadena plasmarla y convertirla en cadenas de DNA para insertarlas a un virus del tipo adenovirus. ¿Por qué se eligió el adenovirus? Porque anteriormente los experimentos que se habían hecho en vacunas de vectores eran en adenovirus, dado que se demostraba que estos agentes se consideraban bastante seguros como portadores. Ya se conocía su dinámica, ya se conocía realmente su patogenicidad. Realmente la gran mayoría de los adenovirus son mundialmente, bueno, están presentes en todo el mundo. Y de los conocidos humanos, la posibilidad de enfermedad grave es extremadamente baja. Entonces era un vector ideal, además de que tiene un tamaño bastante grande y una capacidad de carga de material genética considerable. Y esto en un futuro permite no solo considerar que estos vacunas de vectores sean para inmunizar contra una sola enfermedad, te permiten inmunizar contra varios antígenos de un mismo virus o de múltiples virus. Estamos hablando de vacunas multivalentes. Estamos incluso hablando de la posibilidad de que en un futuro una sola vacuna te pudiese proteger contra 20 enfermedades. Entonces este es uno de los avances más interesantes en medicina. Una que está en investigación, que lleva un poquito más que tiempo del coronavirus, es una vacuna del vector para zika, fiebre amarilla. Esa se me hace interesante. Ya iba a empezar fases humanas en 2021. A lo mejor se retrasó o a lo mejor se adelanta. Ya no he visto cómo va. Sin embargo, les digo, estas son muy interesantes. Hay que ver cómo evolucionan. Todo esto es nuevo. Aquí lo que quiero agregar, porque la doctora lo ha repetido mucho, pero creo que aquí no lo comprendió bien. Sobre una respuesta disortiva TH2. Esto se refiere, disortive, se refiere a distorsión. Se traduce directamente como disortiva, pero se refiere a una respuesta que tiene una distorsión inmune. TH2, recordarán de reumatología, ¿verdad? Respuesta TH1 y TH2. En este caso, este tipo de respuesta nos habla de un ataque autoinmune. En este caso, muy similar a las enfermedades que vimos. Entonces, son vacunas que tienen este potencial de una reacción autoinmune posterior. Estamos hablando de los cuadros que ya hemos conocido de encefalitis asociada a vacunas, neuropatía asociada a la vacuna. Gillian Barré, bien descrito y nada más queda en duda, pero ya está bien descrito, ¿verdad? Pero sí, se ha sospechado, por ejemplo, vacunar la influencia en la posible asociación. Hasta ahorita en peleas de comprobar, pero de todos modos sí se han descrito casos. Los casos que estuvieron en la vacuna de AstraZeneca, dos vacunas de mielitis transversa que también están así ya súper en duda. En el caso de AstraZeneca, lo que comentan es que esos dos pacientes ya tenían predisposición autoinmune, aparentemente una base previa. Creo que uno directamente era artritis reumatoide y el otro aparentemente por familiar. Por eso como que pudieron continuar, porque sí estaba y estaba parada esa vacuna, por eso se retrasó. En todo caso, estos grupos, tanto las de RNA mensajero, que son el equivalente a las de DNA acá, como las de vectores, tienen esta posibilidad que pues estamos viendo, ya sabemos de antemano. El otro punto, hay dos vacunas de vectores que han salido ya comerciales. Una es la de AstraZeneca y la otra es la Sputnik rusa, la Sputnik B rusa. Ambas tienen tasas de efectividad para evitar la infección diferentes. Estamos diciendo que la rusa inclusive se ha reportado mejor en este aspecto. Entonces, la variabilidad de la respuesta vimos que era una desventaja que sí está presente. Y esto se debe a la selección del antígeno. Este antígeno requiere mucha búsqueda para determinar cuál es el ideal. También la selección del vector importa mucho y posiblemente es la gran diferencia de AstraZeneca con Sputnik B. El vector de Sputnik B es un vector humano, un adenovirus humano, creo que el serotipo 23. Ahí no me crean, no me acuerdo, pero sí es un serotipo humano. Mientras que la vacuna de AstraZeneca inicialmente se fabricó en un serotipo de macaco. O sea, un adenovirus que solo es infectivo en macacos. Se eligió porque se consideró más seguro, pero a fin de cuentas esto pudiese variar el tipo de detección antigénica que se hace. Entonces, les digo, son vacunas a fin de cuentas que han estado en investigación 20 años. O sea, es suficiente como para considerar ya su uso. Por eso ya llevaban en otros rubros fases tres exitosas y ya en vías de publicación. Sin embargo, por la urgencia, pues se desarrollaron en COVID. Pero quiero que sepan que así funciona. Un perfil de seguridad se consideró bastante alto, similar a vacunas inactivadas. Así ya de entrada. Por eso, a fin de cuentas que hemos visto estos efectos adversos entran dentro del margen ya conocido. Por eso, nada más hay que estar atentos. Yo personalmente las considero seguras. Personalmente considero que hay que estar muy atento de ellas porque pudiesen cambiar el panorama de vacunación mundial muy pronto al hacer vacunas multivalentes. Lo cual sería fabuloso, yo creo. Subunidad. Las vacunas de subunidad ya llevan tiempo en el mercado. De hecho, existe una de influenza. Siempre han tenido ese problemita sobre su tasa de efectividad. El otro problemita es la memoria inmunológica que desarrollan. De hecho, la vacuna de subunidad para influenza no tiene efecto tan prolongado como las vacunas de virus muertos y virus atenuados que se usan para influenza. Pero resultan bastantísimo seguras y se recomienda en paciente inmunocomprometido. Dado que pudiese evitar algún tipo de respuesta inusual TH2, como pueden ver, no lo menciona en el cuadro de desventajas. Por eso, en inmunocomprometidos pudiese, en este caso, ser la vacuna ideal. Simplemente sí tenemos que recalcar que tienen una tasa de efectividad un poco menor realmente. Y su duración en tiempo, la inmunocomprometidos a largo tiempo, no está así como que muy prolongada. Y por las últimas, esa es, yo os digo, a mí me tocó vacunarme con esa porque es la que Pfizer-BioNTech lanzó, que es la vacuna de RNA mensajero. Esta es similar a esto que dice vacunas de DNA. Se genera la molécula de RNA, se revisa, se corta específicamente la sección que se quiere que se multiplique. Y literalmente, o sea, nada más el objetivo es conservarla. Es muy fácil de hacer, aunque suene así ingeniera genética. O sea, realmente es cortar. Elegir una sonda, las sondas son las que se encargan de cortar. La zona que queremos, demostrar que es una zona de alta inmunogesidad. Eso es como que la parte más importante de la investigación, buscar cuál proteína que se va a producir es altamente inmunogénica. Una vez elegida, pues digo, se busca su cadena de RNA que la produzca y multiplica. Este tipo de multiplicación ya tenemos experiencia en las pruebas de polimerasa de DNA. En este caso se usa similar, se hace una polimerasa de DNA. Obviamente esto implica que el RNA se debe devolver en RNA negativo, luego se debe devolver en DNA. Esta entra una polimerasa, esta polimerasa nos genera múltiples, múltiples moléculas, las cuales posteriormente se tienen que hacer sus copias, ¿no? RNA negativos y luego cadenas de RNA positivos y listo. Eso ya se empieza producción, se empieza para almanezamiento y conservación, que siempre fue el problema. Pfizer y BioNTech batallaron mucho con el almacenamiento. Se eligieron vehículos propiamente slipíricos que tenían más tasa de mantenerla conservada, pero también mayor propensión a efectos adversos inmediatos. Lograron controlarlo, lamentablemente, pues Pfizer recomendó que su vacuna estuviera en frío extremo. La vacuna de Moderna, que es un laboratorio muy chiquito que agarró mucha fama ahorita, lograron resolverlo de mejor manera y lograron hacer que las temperaturas de conservación siguen siendo altas, pero más factibles para la comercialización. Realmente ahí es la gran diferencia de esos grupos de vacunas. Pero es por eso, o sea, es muy difícil mantenerlas almacenadas. Por eso el costo-beneficio es ahí como que algo que hay que tantear. Por eso resultan más caras. Sin embargo, a manera de producción masiva han resultado un precio competitivo. Ahorita, posteriormente tal vez no, ¿eh? Me parece que el precio que Pfizer-BioNTech está proponiendo, todavía no lo alcanza porque lo está dando más barato, pero que está proponiendo por vacuna, me parece que es de 20, 25 dólares, creo. No me acuerdo bien. Pero una vacuna de virus atenuado cuesta en producirse de 2 a 5 dólares. O sea, a fin de cuentas, la que resulte en aspectos de efectividad y economía más accesible es la que a fin de cuentas ganará. De momentos la alta demanda propicia que Pfizer pueda seguir desarrollando esta tecnología que resulta interesante a fin de cuentas porque es práctica y fácil. No estoy diciendo que es barata, pero es práctica y fácil porque permitiría evitar reacciones adversas de manera más puntual. Esto variará dependiendo de qué moléculas elija, ¿ok? Porque pues ya vimos que sí se han presentado casos. La doctora Elmon Clova, de aparente caso de encefalitis asociada a vacuna, aparente porque ya no han mencionado nada más y es un caso un poquito a analizar. La mayoría de encefalitis virales, bueno, más bien, la mayoría de encefalitis asociada a vacunas tienen un tiempo para que desarrolles la autoinmunidad. Este tiempo es de semanas. Y pues que presentar un cuadro de encefalitis unas horas después de la vacuna no parece efecto de autoinmunidad. Ahí estamos hablando de más bien una reacción de hipersensibilidad, probablemente desarrollada por memoria inmunológica. O sea, hay que ver, pero le digo, ahí varía. Entonces, estas vacunas es lo que hay, es lo que se está desarrollando. Deben saber que entonces estos fueron los brazos de investigación y por eso ya actualmente se tomaron en COVID, es lo que quiero que entiendan. Y quiero que sepan que cualquier modelo se considera seguro. Virus inactivado y virus atenuado, pues son las vacunas que se usan, ya sabemos. Estas tres que son de reciente uso, relativamente tienen un perfil alto de seguridad, si aconsejamos usarlas. La elección dependerá de la población. Las vacunas de subunidad yo aconsejaría, en el caso de ustedes, porque yo supongo que todos ustedes son sanos, no sean su primera opción. Reservarlas para otro tipo de pacientitos, ya mencioné los grupos, pero usarla de vector y usarlas de RNA mensajero, cualquiera de las dos, creo que es excelente opción en caso de que les toque usarlas, ¿ok? Por eso no le tengan miedo inclusive a la Sputnik V, o sea, nada más por decir que es rusa, ¿no? O sea, realmente en ese aspecto hubo una gran investigación de respaldo y los rusos eran de los laboratorios principales que estaban investigando las vacunas de vectores. Así que en ese aspecto no debe haber mayor riesgo del que ya... Porque todo es riesgoso, cualquier intervención es riesgoso a fin de cuentas, pero no hay mayor riesgo del supuesto de vacunas anteriores. Y nada más, chicos, adelante con los demás tratamientos para COVID, doctora. Aprovechar el tiempo, bueno, para SARS y MERS, porque quiero hablar de COVID también. Bueno, vamos a hablar de las potenciales terapéuticas para el SARS y el MERS. Bueno, ya habíamos estado comentando que esto lleva años investigándose, ¿verdad? Pero pues a pesar de todos los años y todos los intentos, todavía no es posible establecer tratamientos que se hayan demostrado que realmente son efectivos durante la enfermedad provocada por estos virus. Y pues... Muy bien, doctora. ¿Sabes qué? Te voy a interrumpir porque quiero irme un poquitito más rápido. Ahí sí ya es por cuestión de tiempo. Esta tabla involucra los medicamentos que se estuvieron usando para SARS y MERS. Es muy similar a COVID en las líneas de tratamiento. Inhibidores de la proteasia viral o del huésped, los antirretrovirales que se usan para VIH, se propusieron. De hecho, el lopinavir y el tonavir fue el más usado investigado. Pero no hubo efectividad en vivo, ¿ok? Estos medicamentos ya se conocían como una inhibición viral in vitro, ¿ok? Como pueden ver aquí, SARS y MERS lo mencionan en estas tablas. O sea, sí inhiben la replicación del virus. Pero cuando se empieza a usar en humanos, en modelos en vivo, no resultaron útiles o al menos estadísticamente significativas utilidad. Por eso actualmente ya la recomendación después del reporte de uno de los brazos del estudio Oxford fue no utilizarlos. Anticuerpos monoclonales y policlonales. Estos se han usado como primera línea en muchas enfermedades. Eso incluye el ébola, ¿ok? Actualmente en COVID existen tres. Uno está combinado, se llama Regeneron. Y el otro es el Balaniniamib. Balanima. Ah, la vende Elililis. ¿Ok? Ese es el laboratorio que lo vende. Está difícil el nombre. Balanimimab. Ya no me da el trabalenguas, ¿ok? Pero este tipo de anticuerpo monoclonal, al igual que el Regeneron, son contra la proteína S del virus. Muy costosos. Vimos cómo se generan en la clase de reumato. Representan un costo elevado. Sin embargo, se esperaba que su efectividad fuera alta. El primer estudio que salió es muy prometedor de ambos, pero fue en pacientes ambulatorios. Se han empezado a investigar en pacientes hospitalizados y no tienen buena... O sea, estamos hablando que en COVID grave... ¿Por qué? Porque el efecto de un anticuerpo monoclonal, o sea, dirigido contra una sola proteína, es igual al efecto de una... Por ejemplo, de una vacuna. De manera aguda, de manera inmediata. O sea, porque generas una vacuna, lo que te busca es generar inmunidad humoral principalmente, porque también puede generar inmunidad celular, pero te busca generar inmunidad humoral de manera rápida. Estos anticuerpos tienen que estar presentes antes de la infección para ser más efectivos, porque de esa manera neutralizan carga viral. Es por eso que desde un inicio, Eli Lewis y los otros laboratorios que generaron las vacunas los usaron en pacientes ambulatorios con sospecha de COVID para poder dárselos en los primeras días de la infección. Entonces, de momento, la evidencia está sugiriendo que estos medicamentos son útiles, pero en casos iniciales, cuando todavía son leves o tuvieron documentado como quien dice contacto con un paciente infectado, o sea, como manejo profiláctrico preventivo ante el contacto de un paciente confirmado, ese es un grupo. El otro para pacientes que inician el cuadro, que tengan menos de cuatro horas de sintomatología, son los grupos seguramente ideales para usar este medicamento. Aquí hay que ver si su uso, costo, beneficio es significativo, sutil, porque creo que se acuerdan cuando hablamos, por ejemplo, del embrelo, el costo, ocho mil, diez mil pesos, el mes de tratamiento. En este caso, estamos hablando de una monodosis que posiblemente vaya en el mismo rango. Pero de una vez aclaro, no parece que vayan a tener efectividad para uso de paciente grave. Plasma covalesciente. Los estudios, les ha ido mal, sin embargo, hay un estudio reciente argentino. Es argentino, donde probaron igual en casos iniciales y tuvieron efectividad en vivo. Esto es muy similar a los anticuerpos monoclonales, porque a fin de cuantas es plasma de pacientes recuperados. Es rico en anticuerpos contra COVID. Entonces, posiblemente aquí los argentinos hicieron lo correcto. Esta medida hay que ver si también es costo-beneficio efectiva. Es menos costoso que generar el anticuerpo monoclonal, sí, pero tiene una desventaja y es que requieres conseguir voluntarios que tengan el mismo serotipo del virus que infectó al paciente que estás tratando. Entonces, la búsqueda de estos voluntarios, que son tan específicos, resulta en un impedimento para dar un tratamiento temprano. Obviamente. Entonces, ahí tenemos ya una desventaja del plasma covalesciente. Sin embargo, es una medida que pudiese ser efectiva. Agrego muy el pudiese, porque todo esto es investigación. En casos tempranos, en casos ya avanzados y graves, ya demostró que no sirve. Ya muchos estudios ya lo han confirmado. Interferón. Ya sabemos, como ya les había mencionado, que COVID-19, al igual que los demás coronavirus, disminuyen la respuesta del interferón de manera inicial. La logran inhibir. es por eso que es la propuesta de usarlos es para el manejo. Los estudios de interferón han tenido hallazgos muy diversos. Honestamente, la gran mayoría les ha ido mal. Ahorita estoy muy, yo estoy anhelando mucho que ya salga el resultado de un estudio que se llama ACTT-3. El ACTT es un grupo de estudio que fue el que está investigando Rendezivir. Este grupo de estudios ya han hecho otros estudios para ver Rendezivir asociados a otros medicamentos. Recientemente sacaron Rendezivir asociado a a un a un inhibidor de la tirocinquinasa. Lo vimos en Reuma, nada más que se me fue el nombre, varicitinib, asociado a a varicitinib. Y tuvieron también buenos buenos hallazgos en relación de un resultado favorable moderado, no digamos excelente, pero ya favorable en moderado. Entonces, hicieron otro con Rendezivir más interferón. Ando atento porque me interesa mucho porque ellos tuvieron que alterar el estudio, este, el ACT-3 y lo reportaron porque vieron que el interferón causaba mayor efecto adverso en pacientes con COVID grave. Esto igual, si los hacemos a pura lógica, recordamos que la respuesta que potencia el interferón propicia aumento del factor de necrosis tumoral interlucina 6 porque es una respuesta TH1 y acuérdense que esas dos, disculpen, esas dos, esas dos interlucinas se pueden producir por, por este tipo de respuesta y actualmente pues estamos viendo que la respuesta hiperinflamatoria en los pacientes de COVID grave es lo que los está matando. Entonces, esta asociación la pudieron ya observar de manera experimental y ellos avisaron, oiga, nosotros ya no vamos a reclutar pacientes con más de 10 días de diagnóstico de COVID y que cursen con COVID grave o hipoxemia porque estamos viendo que se están muriendo más. Entonces, esta es la primera advertencia de interferón, no se usa en este grupo de pacientes, resulta contraproducente. Pero continuaron el estudio porque la poca evidencia que sugiere que es favorable quieren comprobarla y en este caso están usándolo similar a los anticuerpos monoclonales en pacientes de COVID leve y recientemente, o sea, que tienen pocos días de evolución, menos de tres días y este es el hallazgo que a mí se me haría interesante porque ya es un medicamento comercial, no es barato, pero ya está en producción y pudiese entonces empezarse a usar de manera un poquitito masiva, no tan disponible, pero pudiese volverse otra opción. Pero aquí de entrada estamos viendo que los tratamientos que han surgido en COVID grave no funcionan. Ribavirina se ha usado, no ha demostrado efectividad, Lopinavir, Ritonavir es un inhibidor de la proteasa, involucra el mismo grupo que Riva y no resultó efectivo. ¿Qué resulta efectivo en COVID grave? Honestamente hay un meme en internet de eso, muy chistoso, son los esteroides, la dexametasona. Es actualmente la medida costo-beneficio más efectiva que sí ha demostrado utilidad. Literalmente el estudio de Oxford ha dicho que la dosis que usaron de 6 miligramos IV cada 24 horas por 10 días se requiere tratar a 7 pacientes para que uno salga beneficiado. Eso es un número a tratar excelente para un medicamento en paciente grave y en este momento estamos diciendo que es costo-beneficio la mejor medida. Ahora, esto es exclusivo en COVID grave. El mismo estudio Recovery de Oxford menciona que el grupo de pacientes que es tratado con esteroide en la fase temprana donde no hay hipoxemia o se están saturando bien les fue peor. Esto porque estamos inhibiendo la respuesta de interferón inicial. Entonces, aquí vemos una diferencia. De manera inicial necesitamos vencer esta inhibición de interferón de manera inicial. Tenemos que tratar de promoverla. Ese es probablemente donde pudiese enfocarse mejor tratamientos y de manera tardía lo que tratamos de inhibir es la respuesta inflamatoria exagerada inhibiendo interleucina 6 factor de necrosis tumoral interleucina 1 más que nada efectos de inmunidad celular tratar de tratar de inhibirla porque es una respuesta TH1. Esto nos lleva a los otros medicamentos que han resultado efectivos los inhibidores de la interleucina 6 ya hablamos mucho de ellos en reuma tocilizumab sariliumab ¿La dosis de la dexa ¿por qué repetírselas? No necesitan sabérsela. Bueno, es broma. Está fácil. 6 miligramos cada 24 horas por 10 días. ¿Ok? Pero hago aquí un hincapié separando los grupos de riesgo porque no debe ponerse dexa antes de tiempo porque resulta peor. Dexa debe usarse en paciente con hipoxemia abajo de 90 de saturación que es lo que propuso Oxford. Se ha propuesto un nuevo punto de corte abajo de 92 pero Oxford lo publicó en 90 ¿Ok? Eso fue el grupo beneficiado. Eso voy a hacer una aclaración. Prácticamente este grupo es el que se considera de COVID moderado y prácticamente el 90% de los pacientes con COVID moderado están hospitalizados. ¿Ok? Eso es lo que quiero hacer el hincapié. Entonces en donde más lo vamos a usar es nosotros en hospital. el otro punto aquí es que cualquier otro medicamento es experimental no 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 está aprobado para su uso simplemente su uso debe ser de manera experimental. El último lo guardé para el final de rendecibir que sí está aprobado. Este medicamento ha tenido mucha controversia más que nada por la publicidad. es un medicamento análogo de nucleócidos que se investigó y se propuso y se generó para usarse en ébola. No fue efectivo en ébola. No, en ébola no funcionó. Se propuso su reuso al ser un inverno de nucleócidos muy específico para virus RNA de cadena positivo se propuso su uso para COVID. El primer estudio muy sesgado el ACCT1 pero se vio un grupo favorecido. Es el mismo grupo que trata el Ladexa el grupo con hipoxemia sin otras complicaciones solo hipoxemia. Ese grupo se vio que era relevantemente útil y a través de eso se le dio la aprobación de emergencia y fue cuando ya fue el primer medicamento aprobado para manejo de COVID. Sigue estando aprobado les digo sus resultados han sido muy variables pero pareciera que son los beneficiados también. Se ha usado de manera temprana en pacientes famosos que se han infectado de COVID. No se menciona pero es probable que a Andrés Manuel López Obrador se lo hayan puesto. Se supo que se lo aplicaron a Donald Trump por ejemplo y así ha sido dado que ya se tenía fabricación de este medicamento previamente y por la aprobación de emergencia es el esquema actualmente utilizado en Estados Unidos. Se han hecho otras combinaciones para tratar de aumentar la tasa de efectividad a otros grupos. De momento los gringos sugieren por el siguiente estudio y la CST2 que para COVID grave con hipoxemia o sea lo mismo que la dexametasona se usa la combinación varicitinifren de CIVIR es la sugerencia ahorita. Todavía no está normalizada pero es lo que sugiere el estudio pero por costo beneficio pues resulta mejor darles de examen. Por eso les digo en este momento aunque no parezca tenemos armas terapéuticas solo hay que saber usarlas. Otros estudios que se han propuesto de otros medicamentos antiparecitarios nada resultado. Vitaminas nada es efectivo y ya 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 se le están saliendo los artículos. Probablemente la vitamina D resulte de utilidad pero no crean que su uso agudo en infección es relevante ya salió un estudio y no sirve para nada. La vitamina D probablemente como una medida profiláctica del tiempo o sea el consumo complementario a largo tiempo pudiese ser útil pero no hay no se puede lanzar un estudio específico de eso porque requería un seguimiento prolongado ahorita y no salieron resultados en este momento pero si se ha detectado en todos los pacientes que han cruzado COVID grave literalmente el 99% presenta hipovitaminosis D por eso es una sugerencia pero su utilidad actualmente o sea si les da COVID y empiezan a tomar vitamina D solo es tomarse un placebo ok ya está más que demostrado que no sirve aquí es más bien tomarlo como un complemento alimenticio que pudiese tener un efecto favorable con el tiempo ok y está por verse es únicamente sugerencia con nivel de evidencia de experto porque no existe todavía algo que sugiera que esta sea una medida útil ok pero resulta segura porque no tiene realmente ningún efecto secundario del etéreo entonces si es una medida que uno puede poner en práctica sobre todo en su familia con factor de riesgo pero de una vez aviso si se lo empiezan a alguien que le dio COVID no va a ser ningún útil es lo mismo que darle mentitas esto sería como profilaxis preventiva a largo tiempo y tardará mucho en saber si realmente va a ser una medida útil y ya lo demás que sepan de medicamentos honestamente no sirve ahorita les traigo más adelantito se los voy a exhibir de momento quiero que la doctora nos acabe de mostrar lo que trae el rendecibir si es caro doctor Alex es costoso fácil creo que unos 40 mil pesos normalmente son proveedores directos con los que se piden para que lo traigan son proveedores que están en la frontera pero ya lo comercializan aquí en la laguna se aplica de hecho en los hospitales español y todo eso y de repente he visto que un otro paciente o he sabido porque no he visto directamente he sabido que algún otro paciente se lo consigue ya se lo aplicamos pero si es difícil de conseguir es difícil y costoso no te puedo asegurar el precio pero si sé que han dado en ese rango de 30 mil 40 mil continúa doctora quiero que acabes porque les traigo unos datitos que les quiero enseñar de hecho esta era la última diapositiva excelente entonces te voy a quitar el control adelante ahí estoy muy bien muy bien se ve mi navegador ¿verdad? sí muy bien miren estudios de COVID ahorita para propuestas de medicamentos es el santo grial o sea todos quieren proponer quieren proponer su cura y están en investigación entonces honestamente los estudios actualmente caen en un sesgo importante de una rigurosidad de investigación mala se los pongo así de plano y les quise traer un artículo que se me hizo interesante para demostrar este este punto este artículo salió publicado tiene su ICCNN salió publicado en la revista americana de investigación y ciencias biomédicas o sea una revista técnicamente de renombre y miren que dice este artículo silage COVID-19 outbreak brote de COVID-19 en ciudad silage si todavía no ubican cuál es la ciudad silage asociado al consumo de subad creo que su generación la mayoría son fans de Pokémon ¿verdad? sí entonces quien publicó esto lo hizo con afán de demostrar que los filtros de selección de estos artículos no existen son inexistentes cualquier cosa que diga COVID-19 se va a publicar y sí lo hizo a manera de broma un artículo que lo lees y empiezas a sonar lógico curiosamente pero que es todo todo un meme este artículo completamente es un meme o sea ya empezando a leerlo de manera directa empiezas a leer por ejemplo la bibliografía déjenme ver transmisión de jantavirus asociado a heces de ratata por ejemplo entonces quiero hacer un hincapié muy especial en que no todo lo que salga va a ser efectivo no crean todo lo que se dice de COVID lo que les yo mencioné ahorita es lo que los estudios de mayor rigurosidad han demostrado que sirve por eso tengan mucho cuidado con lo que les recomienden aquí yo les propongo esto es para los americanos esta es la asociación de farmacéuticos de américa saca una tabla de evidencias que ellos recolectan de manera quincenal ahorita ya para fin de mes ya toca la actualización pero la última es el 11 de febrero esta tabla tiene los grupos de investigación más rigurosos de los medicamentos bueno más rigurosos para los gringos realmente literatura asiática no tienen así que ellos hay que contemplarlos pero ahorita lo más riguroso para medicina de occidente sobre sobre la investigación de los medicamentos de momento la actualización de citromicina es que no sirve no la usen para COVID y de hecho ya no lo usen como tratamiento en conjunto para neumonía que sospecha COVID porque pues ya han demostrado que la coinfección bacteriana es menos del 3% del grupo o sea que pues usar citromicina ya no ya no tiene cabida ya salieron los estudios de vitamina C ácido ascórbico que también dice que no sirve estos estudios hacen mucho hincapié ruxolitinib es igual que el baracitinib o sea es un inhibidor de la tresenquinaza hacen hincapié en que realmente no ha resultado efectivos en uso solo y únicamente ahorita dicen que de manera experimental se usa en combinación con radicevir por el artículo que les comenté ok entonces esta es una pauta muy general para que si les proponen algo chequen si realmente está en investigación y vean cómo le va pero realmente hasta ahorita las investigaciones en curso solo lo que les menciono ácido efectivo ok esteroides rendecevir anticuerpos monoclonales y tocilizumab sarilumab que es como el tosi un inhibidor de la interleucina 6 y nada más de ahí en fuera otras investigaciones interesantes sobre las inhibidores de la bomba de proteones que aparentemente pudiesen exacerbar los cuadros de COVID graves eso está por verse pero la sugerencia es ahorita seleccionar bien los grupos a los cuales usarlo y tratar de no usarlo indiscriminadamente lo de los interferones que ya les mencioné sus hallazgos muy muy dispares y el motivo por el cual fisiopatológico se cree que sean estos hallazgos pues resultaría interesante ver si que su subtemprano es útil colchicina tengan mucho cuidado eso se va a poner de moda esto es una noticia de prensa del instituto de cardiología de Montreal ellos ya sacaron un estudio de colchicina de infarto que también resulta un poquito dudoso y este el corona que es para COVID ellos sacan sus resultados y así los así los eximen reduce la hospitalización en 25% la necesidad de ventilación mecánica en 50% y las muertes en 44% pero esto tiene esto tiene truco ok el análisis del estudio si lo empezamos a analizar para que un paciente se beneficie se requieren tratar 70 pacientes si requieres tratar 70 pacientes con sospecha de COVID o COVID bueno si nos vamos a COVID confirmado es menos el número necesitas tratar 65 pacientes con COVID confirmado para que uno tenga este beneficio esto nos habla de una medida que costo-beneficio no es útil y que tiene efectos secundarios de hecho se reportó que requieres uno de 20 pacientes para que presente diarrea entonces yo aquí propondría que la colchicina es mejor para el estreñimiento en pacientes de COVID que como medicamento curativo entonces ya está el artículo publicado primero la noticia de prensa y eso volvió locos a varias personas de hecho van a ver que se está poniendo de moda el uso de colchicina pero realmente es más factible que te dé diarrea a que evites la progresión a COVID grave así de sencillo entonces realmente no hay un tratamiento efectivo y por eso les digo mucho cuidado con lo que salga hay que leer entre líneas la letra chiquita ok pero de momento no es una medida costo-beneficio usar la colchicina para manejo de COVID diferente a si se propone usarla para manejo de fibrosis pulmonar no está ni comprobado todavía bien pero si ya lleva anecdóticamente mucho tiempo que se usa como tratamiento complementario y en caso de pacientes que tienen secuelas por neumonía de COVID pudiese acelerar la recuperación pudiese pero ahí yo lo usaría de manera experimental en ese grupo de pacientes nada más pero para manejo inmediato de COVID la verdad la evidencia sugiere que no es útil y ya por último quería acabar con este punto bueno me lo voy a saltar ahorita primero quiero irles aquí esta es la guía Sanford los artículos que promueven de COVID están de acceso gratuito la guía Sanford nos habla de varias características es como un resumen de lo más relevante de COVID ok yo sugiero que de ahí lo estudien nos pone la clasificación propuesta para COVID leve moderado y severo hablando de moderado todo paciente que ya cursa con hipoxemia y severo todo paciente que curse con hipoxemia y alguna afección de un órgano blanco aquí hablamos de respiratorio si tiene frecuencia mayor de 30 o que ya curse en falla renal falla cardíaca falla hepática por ejemplo ok paciente crítico se lo trabó mucho no disculpa Y si les traba también a ustedes Amén Continuará Hola chicos, ¿ya me escuchan? Ya doctor Te estaba cortando ¿En qué nos quedamos? Empezó con la clasificación Ok Ok, de la clasificación Está sencillo Me voy a saltar asintomático y leve Moderado ya es todo paciente Que tenga saturación Ya tenga hipoxia Aquí me la cambiaron, me hicieron trampa Olvídenla, aquí ya me lo cambiaron Así que vamos a leerla Anteriormente se considera todo caso moderado A aquel paciente que tenga hipoxemia Y la clasificaban con saturación menor de 94 Aquí ya lo cambiaron Entonces aquí vamos a ver que dice Que son síntomas de leves De COVID con evidencia de infección Del tracto respiratorio Entonces aquí ya nos la pusieron un poquito más el escalón Significa que tenga hallazgos radiográficos de neumonía Víctor Víctor me está compartiendo pantalla Ok Ahí voy Como quiera Se está trabando todo Doctor se está trabando todo Vamos a tratar Ya nos quedan unos minutitos Bueno ya no nos queda nada Pero vamos a tratar de robar el mayor tiempo que podamos Esta tabla de enfermedad Cambio De hecho no Ni yo me había percatado Pero vamos a aprovechar Enfermedad leve No hay mayor problemita Enfermedad moderada se reclasificó Ahora enfermedad moderada Se considera a todo paciente Que tenga hallazgo radiográfico O tomográfico de neumonía Ya con eso se considera enfermedad moderada Anteriormente se clasificaban a los pacientes con hipoxemia Pero no Ahorita ya es evidencia de neumonía O sea de afección pulmonar Enfermedad severa Ya entran pacientes con hipoxemia O que tengan infiltrados radiográficos mayores a 50% Y enfermedad crítica Ya hablamos de disfunción multiorgánica Ok Esa es ya la clasificación actualizada De severidad para COVID Aquí nos hospitalizamos Son estos dos grupos Ok Pacientes con hipoxemia ya se hospitalizan Por lo tanto Estos dos son de manejo ambulatorio todavía Y los asintomáticos Pues nada más es de aislamiento ¿Verdad? Aquí podemos ver que el tratamiento Nos los divide en dos fases De replicación viral Y de disfunción inmune Y propone cuándo se deben iniciar Entonces esto es bien importante Aquí del 8 al día 14 De la primo infección O de iniciar el primer síntoma Es cuando iniciamos la dexametasona Ok Es lo que hay que tener cuidado Generalmente al día 8 Es cuando se presenta la hipoxemia Así que se relaciona Antes de eso Se sugieren los de replicación viral Y aquí ya lo pone Prendesivir Y anticuerpos monoclonales Y plasma covalesiento O sea Ya está la recomendación Ya salió Ya Ya se está siguiendo Como yo les comenté Esto es de acuerdo a severidad manejo Me lo voy a saltar Porque ya lo he platicado un poquito Ahí Está recargando Espérenme Recomendaciones de uso Las dosis Si las quieren checar Yo me las voy a saltar por tiempo Abordaje por laboratorio La eficacia de los laboratorios Aquí no lo dice Sobre las alteraciones Que vamos a ver Que ya no las platicó la doctora Son las mismas Aquí agregaré Que por el tipo de respuesta Que algo no nos comentó la doctora Es que la elevación de ferretina Proteína C reactiva CPK y dimerode Es importante en los pacientes de COVID Algo que no se había descrito anteriormente Pero que en COVID Se está viendo como marcadores de severidad ¿Ok? Es lo único puntito ahí Que a lo mejor la doctora No nos mencionó En los hallazgos fisiopatológicos Régines de tratamiento Lo mismo me voy Aquí está el que les mencioné El de Lili El Banlanivimab Hasta leyéndolo Me cuesta pronunciarlo Comentarios sobre los tratamientos complementarios Es bien importante la anticulación en COVID Los eventos trombóticos ya están descritos E incluso complican los cuerpos respiratorios Entonces este es un tratamiento extra Coadyuvante Que se pone en todo COVID grave ¿Ok? Se reserva para COVID grave Leve a moderado No es necesario Y solo los anticuagulantes sirven No den a antiagregantes plaquetarios Como la aspirina Porque ya se demostró Que no tienen ninguna utilidad Aquí volvemos a lo mismo De todo lo que no está probado Y hacen mucho hincapié En colchicina ¿Ok? Y vermecidina Para que no nos lo usen De la transmisión Aquí haré un hincapié bien importante Los días más importantes Como pueden ver Son dos días antes del primer síntoma O sea Prácticamente Un día después De la infección De haber De haber De haber tenido contacto Con un paciente infectado Un día después Ya hay replicación viral importante Y es infectivo Por eso el cubrebocas resultó útil Porque Ahora sí que De pacientes Antisintomáticos No sabemos Quien trae COVID Entonces Esto es lo que nos ayuda El cubrebocas En esta fase De estos grupos Ya cuando empiezan Con los síntomas Vemos que Del día cero Que empezaron los síntomas Ya empieza a bajar La replicación viral Y es presente Hasta el día siete y ocho Que son los días De mayor riesgo De contagio ¿Ok? Entonces los primeros ocho días De inicio de los síntomas El paciente es contagioso Después del día ocho La tasa de replicación Es muy bajita Y su infectividad Es Muy cercano A cero O sea Realmente es baja Entonces Aquí la propuesta Es por eso Que la CDC La FDA Y varias organizaciones Ya han dicho Que el aislamiento Se mantiene a diez días Aquí lo dicen Pacientes diez días Sin ningún síntoma O siete días Con pura va negativa ¿Ok? Pero esas son Las recomendaciones Actuales De la CDC Para el aislado No tiene razón Alguna otra Guiarnos Más allá de diez días No tiene caso Hacer otra prueba Por ejemplo PCR Porque el PCR Te mantiene Detección de material Viral Pero este material Viral No es viable No son virus vivos Eso nada más Significa que existe Una tasa de depuración Baja De este material Entonces De ese RNA Se va a degradar En menos de De veintiún días Aproximadamente En promedio catorce Pero Pues va a tardar En depurarse Obviamente Las pruebas PCR Persistentemente Positivas Casi siempre se ven En pacientes Que cruzaron COVID más grave No es una regla general A mí me ha tocado Pacientes ambulatorios Que llevan un mes Que les sale el PCR positivo Y no los han dejado Regresar a su trabajo Porque son normas Subjetivas Muy arbitrarias Que están engranando Varias empresas Pero Estados Unidos Dijo No ahí basta Necesito gente Que regrese a trabajar Ya demostramos Y a los diez días Si el paciente Se mantiene asintomático Regresa a trabajar Si pasan diez días Y persiste con síntomas Se sugiere que regrese Tres días De que desaparece El último síntoma Ok Casi siempre la fiebre Pero eso sí Si pasan los diez días Y el paciente Sigue asintomático Se aconseja que todavía Estén en cuarentena Tres días después De que desaparecen Los síntomas Esa también Sí es recomendación De la CDC Agregada Yo comento En COVID grave Están recomendando Que los pacientes De COVID grave Regresen al trabajo A los 20 días Esto Asociado más que nada A su rehabilitación Pero también Es una recomendación De la CDC Ok Y en estas recomendaciones Prácticamente ya casi No entran las pruebas Para regresar O salir de la cuarentena Ya no Ya es una medida Poco útil De hecho Las pruebas rápidas Están resultando mejor De lo que esperábamos Pero las pruebas rápidas Nos hablan Del periodo infeccioso Del paciente Detectan antígenos Cuando la carga viral Es alta Entonces Cuando una prueba rápida Sale positiva Hay que pensar Que el paciente Puede infectar Entonces ese sí Un poquitito más lejos Pero cuando la prueba rápida Sale negativa Hay que analizar el cuadro Y seguramente Es porque el paciente Ya está en una fase De covalescencia Ya recuperándose La enfermedad Y esa fase Que es después De los ocho días Es baja infectiva Entonces El grupo de pacientes Pudiese ser Que el aislado Sea menos riguroso Pudiese ser Que Ya Otras medidas Que aún no se han propuesto Pero que se pueden proponer Ok Pero eso es lo que hay que tener en cuenta Prueba rápida Es útil Pero debe tomarse En el paciente Veinticuatro horas Después del contacto Si hay contacto De sospecha O En el paciente Que empieza con síntomas Y tiene Menos de ocho días De evolución Después de ocho días La verdad No tiene caso Tomársela Si quieren comprobar Que tuvo COVID Mejor tomenle un PCR Ok O tomenle anticuerpos A los ocho días IgM Puede salir positiva Y a los catorce días La IgG Es sumamente confiable Ok Eso para corroborar Infección Pero ya no tiene Ninguna Ninguna relevancia Realmente Como ven en el aislado De tratamiento El tratamiento Pues realmente Ambulatorio Es sencillo Es prácticamente Paracetamol Se está proponiendo El ibuprofeno Eso con un poquito Hay de hincapié Pero pues Se está proponiendo También como tratamiento Para el COVID Ambulatorio Únicamente Eso En los casos leves Ya para Grupos de riesgo Se está proponiendo Usar los anticuerpos Monoclonales Y el transcevil Por el gobierno gringo Eso dice Que paciente Que tiene diabetes Obesidad Hipertensión O un puntaje Mayor de sus escalas De riesgo Que una fácil Es la CAL Así se llama La CAL La escala CAL Que predice Pacientes con factor De riesgo Para COVID grave En este grupo Se usen estos medicamentos Por cuestión De costo-beneficio Porque ya mencionamos Que son caros Pero de esa manera Para poder beneficiar A la mayor cantidad De población Ok Les he robado Mucho tiempo Chicos Ya tienen clase ¿Verdad? Chicos No se preocupe ¿Podré robarles Otros cinco minutos? Sí Quiero acabar esto Ok Siguiente punto Que les quiero traer Esto Si quieren de repaso Léanlo No les quise hacer Diapositiva Tengo diapositiva De COVID Pero se me hizo Más resumido Dárselos así Medidas efectivas Que se deben usar Ahorita en confinamiento Y hay varios artículos Propuestos Pero probablemente El mejor diseño De estudio Fue aislar A los pacientitos Del Diamond Princess Del crucero Diamond Princess Creo que oyeron Mucho de eso Y eso nos dio Muchas pautas Para la diseminación Que se están comprobando Que son reales De momento La tasa de mortalidad Ha sido similar 2.7 mundial Se hizo una corrección De acuerdo A los pacientes Asintomáticos Y en Diamond Princess La tasa de mortalidad Corregida fue De 1.2 Y posiblemente Sea similar A nivel mundial Porque los pacientes Asintomáticos Son los vectores Que están propagando La enfermedad Pero es difícil Detectarlos Lamentablemente Entonces podemos Hablar que una tasa De mortalidad Va a variar Entre el 1.2 Y 2.7 A nivel mundial Ahorita la propuesta Mundial Es de 2.2 Así es como Se está manejando Y es similar A la de México De hecho Entre todos Los casos infectados La proporción De personas Asintomáticas Se fue Del 17 Pero se cree Que pudo ser Más alta De acuerdo A la sensibilidad De las pruebas Usadas Y que pudo ser Del 39.9% Estamos hablando Que entonces Los pacientes Asintomáticos 4 de 10 Pueden ser Asintomáticos Esto es el motivo Del éxito De este coronavirus En comparación De SARS Y MERS Por eso Se ha propagado Muy bien Durante el periódico De Confinamiento Se estimó Que la tasa De reproducibilidad Llegó a ser Muy alta Por eso Les digo Que esto Ya nos habla De que esto Puede extrapolarse A nivel mundial Esto nos habla Diamond Princess Nos habla Que el principal Método De propagación Del virus Es a través De gotas Las gotas La mejor medida Para evitarlos Es la distancia Social El 1.5 metros De distancia Yo propondría Los 2 metros Ok 1.5 metros Que es lo que es Estirando el brazo Lo necesario Para estar seguros Entonces Este es el principal Vía de transmisión Ya comprobado Se ha comprobado Que los aerosoles También son contagiosos Los aerosoles Son partículas Que tienen Un tamaño Menor De 5 micras Estos Pueden permanecer Suspendidos En el aire Varias horas Incluso Y son contagiosos Sin embargo Los aerosoles A pesar de ser Contagiosos Tiene truco Sus mecanismos De dispersión Permiten Evitarlos Un área Bien ventilado Hará que los aerosoles Se dispersen Y esto Bajará su densidad Disminuyendo Disminuyendo su densidad La posibilidad De infección Baja drásticamente En este caso Se ha visto Que en áreas cerradas Hasta 8 metros Pudiese haber riesgo De infección Áreas cerradas Pero esta misma distancia En un área abierto El riesgo de infección Se vuelve muy bajo ¿Qué estamos diciendo? Entonces Medidas adecuadas Medidas donde Existe riesgo De hacinamiento Mantener adecuada Ventilación Y esto Literalmente Contener las ventanas Abiertas Es suficiente Restaurantes Cambiar su esquema De trabajo Y volverse Restaurantes De áreas abiertas Que por Gracias a Dios En la laguna La gran mayoría De los restaurantes Tienen sus áreas abiertas ¿Verdad? O la gran mayoría Solo depende De un área abierta Grande Por el calor Entonces Esto nos ayuda A evitar estos aerosoles Y nos hace que Volver a la normalidad Pudiese ser factible En el futuro próximo Porque son medidas Que ya se están Comprobando Son útiles Quiero aquí Hacer un hincapié De diferencia Que es con lo que Quiero cerrar Ya les hablé Del éxito de China ¿Verdad? Sobre Sobre De India Comparado a México Sobre los casos De COVID Siendo ellos Un millón Setecientos mil Un millón Novecientos mil Habitantes Tienen la misma Mortandad Que nosotros Con ciento Veinte millones De habitantes Asia Ha tenido Mejor Mejor control De la enfermedad Que Occidente Occidente Estamos del nabo Incluye Europa Y América O sea Somos países Que hemos tenido Mal control De la pandemia Por cuestiones Culturales Y políticas En conjunto Aquí les traigo Los casos confirmados De ellos De COVID Miren Miren como Con un millón Novecientos mil Habitantes India Se mantiene A la baja Comparado a México ¿Verdad? Que tuvimos nuestro pico Al mismo tiempo En que India Se mantenía bien Y todavía Seguimos más arriba En casos reportados Que los indios Siendo que Los indios Por su estructura Poblacional O sea Tienen el factor De riesgo Más importante O sea Ellos tienen Una densidad Increíble Viven en hacinamiento Y aún así Mira Es por eso Que quise hacer Esa comparativa Aquí tenemos Otros países Podemos ver Que prácticamente Todos los países De Occidente Han tenido picos Varios Segundo pico La mayoría Y comparando Prácticamente Con países Del Medio Oriente Pongo India Porque India Para mí Pudiese ser El mejor ejemplo De un control Moderado Bueno De la pandemia Un control excelente Japón China Corea del Sur La verdad Esos tres países Y Singapur Esos cuatro países La verdad Es que Han demostrado Lo que se debe hacer Ya nada más Falta la voluntad Cultural y política Para hacerlo Y en este punto Quiero hacer hincapié Este es un artículo De Nature Realmente no lo voy a leer Solo quería que vieran Esta foto El paracaídas Es un cubrebocas Porque las medidas Propuestas que existen Solo hay que seguirlas Distancia social Si es útil Confinamiento en casa Salir lo menos posible Si es útil Regreso seriado A las actividades Con turnos O sea No trabajar en el mismo turno Tratar de diferirlo Para evitar los conglomerados Es útil Ventilación Arreglar las ventilaciones Adecuadas Aquí ventilación adecuada El Minisplit No es útil De hecho El Minisplit Puede propagar Más los aerosoles Aire lavado Es útil Porque recircula el aire Un aire que entra por fuera Lo recircula Y sale por las ventanas Porque Yo sé que ustedes saben Que el aire lavado Si se abre Una Necesita una ventana abierta Para que pueda funcionar bien Y circular el aire Un aire lavado Es excelente Excelente Para evitar La acumulación De aerosoles Entonces Todas esas medidas En conjunto Ahorita se está proponiendo De hecho Hay un doctor mexicano El doctor Alejandro Macías Infectólogo Que está Que es de los Del grupo que está proponiendo El uso de detectores De CO2 Porque eso nos permite Detectar el hacinamiento Una cantidad De mayor De 700 partículas Por millón Detectadas en el aire A través de un detector De CO2 Que ya se venden Y se venden baratos Como 500 pesos Te permite detectar Áreas Donde hay riesgo De infección Y esto es una propuesta Inclusive para Restaurantes O áreas públicas Cerradas Que pudiese ser útil Para ya empezar A retomar actividades Detectores de CO2 Para tratar De evitar Conglomerados Entonces Ya hay medidas Que Aunque no parezcas Están Son útiles Y que pudiesen ayudar A terminar la pandemia Y que se deben seguir Esas son ya A resumidas Cuenta las que les comento Del cubrebocas Hasta la CDC Y esa cosa anuncio Usen doble cubrebocas Un quirúrgico Y uno de tela ¿Por qué esta recomendación? Porque la de la tela No es tan efectivo Y el quirúrgico Tiene un 60% De efectividad ¿Verdad? Ustedes dicen 60% No es tan alto Pero ya Con eso Basta El uso de cubrebocas Posiblemente Seca La vida Con su beneficio De utilidad El uso de cubrebocas Aquí dice Efectividad del cubrebocas Vamos a poner aquí Los de tela ¿Ok? Y adherencia De las personas Aquí vemos Que si todos Usan cubrebocas De tela Llegamos A una A una reducción Del riesgo De infección Del 2 Como pueden ver acá Esta RD De bajo la infección Es de la disminución Del riesgo De acuerdo a la efectividad De la medida O sea Nada más por usar Puro cubrebocas De tela Hablamos de que La mitad de personas Se infectará Y eso ya es bueno ¿Ok? Esto Más cercano A 1 Se llega Al 100% Al 2 Es como El 50% A eso se refiere Esto del R ¿Ok? El 1 Es el ideal Vemos Si todos Usan Cubrebocas Quirúrgicos Con un 60% De eficacia Estamos hablando Mira Estamos en el 1 El 1 Es prácticamente El 100% ¿Verdad? Como los Cubrebocas Quirúrgicos Representa un riesgo De salud Representa difícil Bueno un riesgo No de salud Un riesgo de contaminación Como resulta A veces difícil Conseguirlos Ya existen Medidas de esterilización Que realmente Es ponerlo al sol Pueden ser reutilizados El reutilizarlos Baja la efectividad Pero pues puede ser Adecuado usarlo Doble ¿Verdad? Uno de tela Y un reciclado Quirúrgico Y esto Pudiese elevar Un poquito la eficacia Y mantener Cerca del 1 A lo mejor 1.5 Entonces están viendo Que estas medidas La propuesta A través de la R Sugieren que son útiles Por eso la propuesta es Úsenlos Todo el mundo Todo el mundo Tienen que usarlo Asintomáticos De hecho Mi propuesta es Usarlos Todos asintomáticos Todo el mundo Quien más puedan Ustedes proponer Úsenlo Regalen cubrebocas De tela Regálenlo Regálenlo Les digan Y use también Esas campañas Debería serlo útil Ahorita ¿Ok? Porque se ha demostrado Ya su utilidad Antes no se sabía Se tenía sospecha Porque culturalmente Los asiáticos Cuando una persona Está enferma Se veía mal Que estornudara Y tosiera Entonces se ponían Cubrebocas Para salir Culturalmente Ellos ya lo hacían Y posiblemente Por eso les digo Que es que Ellos han tenido Mayor éxito Porque ya Tenían un arraigo Cultural A las medidas De prevención Cuestión que en América no pasa O sea Uno si está gripado Se va a trabajar O va a la escuela No la falta Y ellos en cambio Si lo hacen Es por eso que Es un cambio cultural No solo de voluntad Política Y es con eso Con lo que acabamos Hoy la clase Me extendí mucho Pero si son muchas cosas Que quería explicar Ok Y Pues si tienen tiempo Dudas y comentarios Adelante No tengo ningún problema Si no pues nos vemos El lunes De los links Si se los puedo compartir Se los mando por Whatsapp ¿Alguna otra duda? Doctor ¿Sí? Sobre lo que Ha comentado un poco Nada más para Que nos entiendan bien Sobre a partir De qué día Si por ejemplo Nos contagiamos A partir de qué día Somos nosotros Contagiosos Para otras personas No es el primer Después de 24 horas De contagio Ya uno es contagioso Ya Ok Entonces el primer día 24 horas Ya Ok Entonces Sigue siendo medida Cautelar De que todo paciente Que tenga contacto Con COVID positivo Sin medidas de protección Se aísle en casa 10 días Si se mantiene sintomático Ok Por eso sigue siendo De las medidas principales Ok Gracias Doctor Si el contacto Si el contacto Fue con protección Y cubrebocas Ahí sí sugeriría Continuar con actividades Y si tienes sospechas Hacerte una prueba Rápida Y eso sí Te lo recomiendo Hacértela en 48 horas Después de 48 horas De contacto No hacértela Tan inmediato ¿Qué te preguntaba doctora? Que por ejemplo Si tienes síntomas O sea El mismo día Pero más noche O sea Todo el día Fuiste contagioso Sí Ya empezando Síntomas Está muy difícil Pero sí En el momento Que empiezan Los síntomas Se llama El día 0 Ese momento Todavía es contagioso Hasta el día 8 Empezaste con síntomas Ya después De los 8 días Aunque si Persistas con síntomas Tu carga viral es baja De todos modos La recomendación Actual Es de que Mientras sigas sintomático Estés aislado Ok Doctor Una vez que ya Ya estás curado Ya no tienes ningún síntoma Solo se aconseja Que mantengas El aislamiento 3 días más Para regresar A la actividad normal Esa es ahorita La recomendación De la CDC Eso viene en la guía Yo les paso el link Para que lo relean Pero así viene Doctor Perdón tantas preguntas Pero Pues Adelante Este Entonces La PCR Saldría positiva A partir de las O sea más bien En qué momento Ya Sería Confiable Un resultado De PCR A partir de las 48 La mayoría De pruebas Después de las 24 horas Ya Incluye la PCR Y la PCR Es confiable Hasta el día 14 Ok La prueba rápida Antigénica Es confiable Igual 24 48 horas después Pero solo Los primeros 8 días Ok O sea es menos tiempo Si tiene más de 8 días Tu pacientito Es difícil Que salga positiva La prueba rápida Entonces no te sirve Para detectarlos Solo Cuando empiezan Con los síntomas Con los síntomas recientes Tienen poquito Tiempo de evolución De hecho En el día que empiezan Los síntomas Acuérdense Que es En promedio Es el tercer Cuarto día Del contacto Ahí a la prueba De antígenos Al día positiva Entonces El mismo día Que empieza Sintomatología Te la puedes tomar Y es confiable Aquí es una de las 24 horas Del contacto Lo que yo me refiero Ok Cuando ya deberían Tomar las pruebas Pero no sería tan útil En asintomáticos ¿Verdad? O sea solamente En sintomáticos No, no sería tan útil A la rápida La verdad La verdad Ahorita la recomendación Es tomar pruebas rápidas En pacientes Con síntomas Y síntomas recientes De menos de 8 días Es la recomendación Así de sencillo Ok Gracias Y la prueba de PCR Se puede tomar Con fines epidemiológicos En asintomáticos Después de las 24 horas De contacto Pero nada más Epidemiológicos Realmente La verdad es que No hay otro motivo Sin tomártela Salvo Que se requiera Para tu empresa Que regreses a trabajar Después del contacto Pues Te la tomas Y si te lo solicitan Pero pues Realmente Siempre la medida Más importante Va a ser Aislar al paciente Hasta que Cumpla los 10 días Y ya ven que La CDC Recomendó Aislamiento De 7 días Con prueba negativa Incluso en Estados Unidos Aunque tengas prueba negativa Te recomiendan Que te quedas 7 días en casa A pesar de tu prueba negativa Solo por el puro contacto ¿Alguna otra pregunta? Ah bueno Aprovecho De las pruebas De anticuerpos Son útiles Pero si hay que recordar Tardan 5 días Después de iniciar De síntomas Para salir La IgM positiva Y tardan 14 días Bueno Días en promedio Pero Yo sugiero tomarlo Los 14 días Que salís La IgG positiva ¿Ok? Así relevante No hagan esas pruebas antes Porque no les va a salir nada Tienen que esperar Esos criterios Para tomar las de anticuerpos Y también son útiles Pero yo creo que Por utilidad clínica Lo que más se debe hacer Es prueba rápida Es barata Rápida Fácil Solo que si Ese punto específico Del tiempo Hay que respetarlo ¿Alguna otra pregunta? Creo que no Doc Bueno chicos Si surgen Ya saben Adelanto por el Whatsapp No hay ningún problema Les robé mucho tiempo Pero me alegra Haber podido acabar Este tema Y que tengan bonito Fin de semana Nos vemos el lunes Gracias doctor Igualmente Gracias doctor Igualmente Hasta luego Igualmente gracias Muchas gracias Doctor Bye gracias Bueno sí Le pregunto por Whatsapp Mejor Adiós Dale adiós Bye Bye